Me dirijo para presentarles el antiguo seminario conciliar de la ciudad de Zacatecas, que por cierto, es un edificio que data del siglo XVIII. Grandes personajes de nuestra historia, entre ellos el famoso poeta Ramón López Velarde, estudiaron aquí o fueron letrados para que le entiendan. Y por cierto, este edificio posteriormente pasó a ser el penal del estado de Zacatecas. Recientemente, chulado de edificio, el maestro Manuel Felguérez lo convirtió en el museo con el mismo nombre, Museo de Arte Abstracto o Arte Moderno, Manuel Felguérez, de los únicos y mejores que existen en el país, por sí solo, deambular por el interior, es un lugar que vale la pena. Aparte, hay pocos de estos museos, no nada más en México, sino en toda América y en Europa. Gracias por ver el video.